¿Qué es lo que hemos dicho a lo largo de todo este proceso? En primer lugar, lo que hemos dicho a lo largo de todo este proceso, respetar el ámbito judicial en el que se está llevando la denuncia que el Partido Socialista hizo en su día contra el actual alcalde y otra persona más. Hemos dejado trabajar la justicia porque no puede ser de tamaño de un Estado de Derecho. El Poder Judicial tiene que ser autónomo y respetado por todas las partes. En nuestro caso, no hemos dicho nada, simplemente alegrarnos o no alegrarnos, siempre reconociendo y respetando la decisión judicial. Sin duda es una buena noticia el que se haya archivado la parte que afectaba tanto a Luis Moya como a Pilar Parra. Algunos pretendían utilizar el ventilador y aquí desde el Partido Socialista, y ahora hablo como secretario general del PSOE, lo único que queremos es que el alcalde actual nos devuelva los más de 100.000 euros que se llevó, que no eran suyos y que eran del Partido Socialista. Y luego, además, si hay otras consecuencias desde el punto de vista penal, será la jueza la que tenga, o el juzgado la que tenga que resolverlo. Y lo que está claro es que hay alguien que ha abusado de su situación, que ha abusado de la confianza de una organización, y quien abusa de la confianza de una organización, y quien, no solamente por meter la pata, sino por meter la mano, no tiene cabida dentro del Partido Socialista.